¡Vamos a la báscula! ¡Vamos a la báscula! ¡José Salos! Categoría de los quesos plumas queso con fonte por parte de José Saraos ¡Vamos al centro, José! ¡Vamos al centro para el mareo! ¡Vamos al centro! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡José, José! ¡itto, competencia! ¡José, José! ¡José, José! Ok, no cambié la cabeza. ¿No? ¡No, MoR! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!